Bien, estamos con la diputada nacional Daniela Castro, caucetera, ahora presente en la Unión Deportiva. Bueno, muchas actividades durante esta semana. La visita del embajador chino, bueno, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuáles son las expectativas a raíz de esta visita? Bueno, resultados muy positivos. Estuvimos trabajando en el proyecto CAR, de radiotelescopio. Un hecho que nosotros venimos gestionando desde hace tiempo. Es un proyecto de la Universidad Nacional y que el gobierno de nuestra provincia también acompaña. Es, con ese hito astronómico, San Juan se convierte en un polo científico astronómico a men de que la construcción del radiotelescopio, la instalación, va a generar muchas fuentes de empleo para nuestra provincia. Y, bueno, nosotros desde el Congreso estuvimos acompañando el año pasado en una misión china, en las academias de ciencia, presentando el proyecto, brindando todos los respaldos y los apoyos y también realizando gestiones ante la canciller Malcorra. Bien, bueno, el fin va a ser solamente de estudio. De estudio, pero a posteriori con algunos programas. También la zona es una zona muy importante para el turismo astronómico. Así es que este proyecto aporta a que, por supuesto, no en lo específico que de eso sí se encargan los astrónomos y científicos, pero la familia y los sanjuaninos también van a poder disfrutar de algunas cosas de esto que es tan importante y de este cielo tan maravilloso que tiene San Juan que permite estas observaciones. Claro, bueno, el cielo más limpio elegido por, bueno, una potencia como es China. Efectivamente, y hay que decir que a través de San Juan, Argentina queda conectada a una red mundial junto con China, junto con Australia, Alemania y Estados Unidos. Bueno, ahora ya inaugurando lo que es el ticho de la Unión Deportiva, también, bueno, como caucetera, como amante del deporte, me imagino que es un logro muy importante. Sí, efectivamente, bueno, hay que decirlo, la comisión de la Unión Deportiva ha trabajado mucho y es política de nuestro gobernador Uñac aportar, sostener y fortalecer los clubes deportivos de toda la provincia. Ustedes saben que el deporte es una actividad que hace a la salud, que hace al encuentro familiar, que hace a alejar a los jóvenes de las adicciones. Por eso para nuestro gobernador es tan importante, también las obras deportivas generan empleo, generan trabajo, y bueno, hoy en un club tan importante como la Unión Deportiva. ¿Quién no se dio una vuelta? Nosotros cuando chicos veníamos a natación, a la Unión, así que creo que es un momento de felicidad e importante para el departamento. Bueno, diputada, muchísimas gracias. Gracias.